No, no estoy de acuerdo con lo que decís vos, si vos mirás, si nos seguiste, vos sos de acá de Bogotá, ¿no? Claro, no nos has visto todos los partidos, se ve, porque si vos mirás todos los partidos y el todo contra todos fuimos el equipo más goleador, no fuimos el más fuerte visitante pues fuimos el más goleador, el que tiene mayor índice de gol esperado. Entonces eso te demuestra que salimos jugando a las canchas, obviamente que hay rivales que juegan y no porque nosotros nos queramos replegar, como pasó hoy, el rival te lleva. Entonces eso por un lado, lo otro es que vos no me podés comparar un proceso de dos años y medio con un proceso de cinco meses, nosotros el 3 de junio pasado cumplimos cinco meses en el club y por más que vos tengas grandes nombres, vos tenés que armar un equipo después, que eso es otra cosa que ustedes no saben y no le dicen a la gente, porque vos te pensás que poner nombres adentro de la cancha y que jueguen, no, no, los nombres son importantes, si no preguntar al PSG, preguntar a todo su equipo, a ver si juegan rápido o bien, no. Lleva tiempo. Como eso ustedes no lo saben porque no están adentro y no han jugado al fútbol profesional, no se dan cuenta de eso, entonces transmiten un mensaje erróneo, en mi humilde opinión. Nosotros tratamos de ser protagonistas siempre, a veces no podemos, el rival juega. Hoy jugamos contra un muy buen rival, que tiene un buen entrenador, que tiene buenos jugadores y tuvimos que jugar otro partido porque el rival nos llevó, no porque salimos a jugar a eso. Y con respecto al tiempo no estoy tan de acuerdo en lo que decís. Nosotros también en Barranquilla muchas veces se tiran al piso porque hace 95% de humedad y hace 40 grados de calor y no decimos nada. Nunca me escuchás también decir en una rueda de prensa que se tiran al piso, nunca. Entonces, den un mensaje, bueno, si estás molesto porque el equipo no ganó y vos sos partidario o algo, bueno, decilo, pero no digan una cosa que no es. Nosotros siempre intentamos ser protagonistas y no cambiamos la idea. Por eso fuimos el equipo más goleador en el todo contra todo y por eso tenemos el índice del todo contra todo y el gol es más esperado. Hay que mirar la estadística un poco y estudiar.